Bueno, lo más difícil para mí es tener tiempo solo para ir a la tienda y comprar la comida para preparar la comida y cocinar. Es el tiempo y bueno, también para tener mejor calidad de alimento tiene que tener más dinero. Para mí es el tiempo de coordinar las recetas y saber el tiempo que tengo para cocinar, que no tengo mucho como profesional. Me quedo corta de la imaginación de cómo preparar los vegetales o la comida sana. Ella me pide que por favor le dé algo diferente. A veces es el problema de que no se haya vegetales frescos en las tiendas. A veces hay vegetales frescos, pero a veces me siento cansada para cocinarlo. Se siente identificada por algunos de estos comentarios. No hay nada más agradable en la vida que probar una comida deliciosa. Pero tener que planear, salir de compras y preparar la comida de manera saludable a veces se convierte en una tarea abrumadora. Como tengo dos trabajos, entonces se me hace difícil. Cuando no trabajo, sí tengo suficiente tiempo para darles una comida muy buena. Cuando tengo tiempo cocino algo rápido, pero si no, varias noches comemos afuera. Y si además hay que lidiar con un adolescente. Tengo un reto que a mi hija no le gusta comer ensaladas. Tengo uno que no le gustan los vegetales. Tengo otro que no le gustan los mariscos. No me gustan los tomates, los pepinos. El vegetal que más odio son las zanahorias. Es muy, muy rebelde para la carne. No le gusta la carne para nada. A veces me toca hacer dos clases de comida. Una para mis niñas y otra para el papá. Por todos los lugares hay comida mala y es un gran problema. Cuando se junta con sus amigas, por lo general se van a comer lo más rápido, como un McDonald's, se van al food court. Para mí la tentación más grande de todas es el McDonald's. Amo el McDonald's. Chocolates. Bueno, de verdad que a veces eso se nos presenta como algo imposible. ¿No es cierto? Trabajo todo el día después. En la mañana digo voy a llegar a cocinar esto. Ya cuando llegue a la casa ya casi se me ha olvidado lo que he planeado para cocinar. Quisiera tener a alguien que me pudiera cocinar o si no que alguien me preparara las comidas un fin de semana y las tuviera todas listas para la semana. Sería increíble. Pero les tengo buenas noticias. Mi nombre es Matilde Palmer. Soy experta en nutrición. Les tengo un mensaje muy sencillo. Preparar un menú saludable puede ser un proceso fácil, rápido y divertido. Y usted puede adecuarlo a su gusto personal. Todos nosotros deseamos que nuestra comida tenga buen sabor, que no demore en preparar y que también sea nutritiva y económica. Pero, ¿podemos lograr todo esto? Claro que sí. Marta vive con su hija Clarita. Clarita, te presento a Marta Gusto. Es una educadora en nutrición. Ellas saben lo importante que es comer de manera saludable y desean que esto se convierta en algo de todos los días. Le voy a dar algunos de mis mejores consejos para que ellas puedan hacer esto sin tener que hacer grandes cambios en su vida diaria. Una de las cosas más importantes es tener un plan para toda la semana. ¿Por qué no hacemos un menú de todo lo que tú vas a necesitar durante la semana? Oh, qué bien. Me parece muy buena idea. Normalmente aprovecho el fin de semana para preparar varias cosas así Clarita me puede ayudar. Sí, porque en los días de semana yo no puedo, tengo demasiadas tareas. A mí me parece que esa es una buena táctica. Cuando planeen sus comidas, siempre escojan alimentos que hagan posible seguir una dieta sana y equilibrada. Tengo una sugerencia para ustedes. Y es una sopa de vegetales muy rica, sopa Ministron. Ah, sí he escuchado hablar de esta sopa. Uy, zanahoria. ¿Qué pasa? Vamos a tener un problemita porque a Clarita no le gustan las zanahorias. Ese no sería ningún problema. Clarita, podemos sustituir la zanahoria por vainitas. Ay, las vainitas, perfecto, me encantan. Como ven, si a alguien de su familia no le gusta algún alimento nutritivo, ese alimento se puede cambiar por otro. Lo importante es seguir probando nuevos alimentos. Y no se olviden que cambiando algunos alimentos u otras cosas pequeñas, podemos hacer una gran diferencia en nuestra alimentación. ¿A ustedes les gusta el pollo frito? Ay, sí, buenazo. ¿A quién no? Pues tengo otra receta muy sabrosa. Es pollo frito pero hecho al horno. ¿Cómo es eso? ¿Pollo frito al horno? Usamos el cornflake para que nos quede tostadito y sabroso. Oh, así queda crujiente. ¡Qué buena idea! Sí, qué interesante. Con cornflakes. ¿Qué les parece si hacemos una lista para lo que necesitamos del supermercado? Ok, perfecto. ¿Me pasas el lapicero, Clarita? Toma. Ok, entonces, primer ingrediente. Tener una lista es importante porque nos hace recordar que podemos mezclar alimentos sanos nuevos con algunos que compramos habitualmente. Además, tener una lista ahorra tiempo y dinero. Lo más importante de la lista es que le ayuda a uno a resistir la tentación de comprar algo poco saludable simplemente porque ese producto no lo hemos anotado. Mamá, mira, pastelitos. ¿Compramos? No, Clarita, no están en la lista. Sí, están. Mira, mira, ahí dice. Pastelitos. No, Clarita, vamos a comprar las comidas saludables primero. Lo bueno es que comimos antes de venir y andamos armados con nuestra lista. Sí, enfoquémonos en la lista, Clarita. Chao. Un supermercado tiene un promedio de 30,000 alimentos, lo que hace mucho más difícil poder elegir bien y mucho más fácil tentarse y comprar productos no saludables. La mejor manera de ganar la batalla de las tentaciones es tener un plan de compras muy sencillo. Con su lista en la mano, comience a comprar por la sección frutas y verduras. Después siga con los alimentos enlatados y los granos y cereales. Y por último, pase a la sección de alimentos congelados, productos lácteos y carne. Ahora estamos en mi sección favorita. Lo mejor de esta supa de minestrón es que tiene una variedad de vegetales. ¿Qué tienes en la lista? A ver, tengo repollo, apio y vainitas. Es bueno comprar frutas y vegetales de la estación porque ahorramos y tienen mejor sabor. Si alguna fruta o verdura está fuera de temporada, búsquela congelada o enlatada. Haga cuenta que usted es un detective y que debe seguir pistas con el objetivo de encontrar comida sana, enlatada o congelada. ¿Qué pistas debe seguir? Observe bien la etiqueta de información nutricional que se encuentra en la lata o paquete. ¿Qué tenemos en la lista? Lo siguiente es tomate. Necesitamos una libra de tomates en lata en trocitos. Ok, como puedes ver tenemos una gran variedad de tomates enlatados. Pero tenemos que tener cuidado porque a esos productos le agregan mucha sal y mucha azúcar para darle mejor sabor. Y una de las cosas que tenemos que hacer es mirar la etiqueta de nutrición. Como tú puedes ver esta tiene mucha, tiene tomate pero también tiene fructosa. Y la fructosa es lo mismo que azúcar. No, no queremos eso. Muchas veces los alimentos enlatados contienen demasiada azúcar y sal. La mejor manera de darse cuenta que un alimento contiene demasiada azúcar y sal es leer la etiqueta nutricional. ¿En qué debemos fijarnos? Verifique las porciones. ¿Cuántas porciones contiene la lata y cuánta grasa, azúcar y sal hay en cada porción? La idea es comer alimentos bajos en grasas saturadas, transgrasas y colesterol, así como bajos en sodio o sal. No es bueno comer alimentos con un alto contenido de azúcar agregada. Siempre busque alimentos y bebidas bajas en azúcar. Para darse cuenta del nivel de grasa, sodio o azúcar de un producto, observe la columna que indica los porcentajes diarios. Si un producto alimenticio contiene 5% o menos del porcentaje diario, quiere decir que su contenido de grasa o azúcar es bajo. Si indica un 20% o más, tiene un alto contenido. Después, verifique la lista de nutrientes. Preste especial atención al nivel de potasio, fibras, vitamina A y C, calcio y hierro. Busque siempre alimentos saludables para su familia que contengan menos de un 20% del porcentaje diario de grasa y azúcar. A ver, ahora necesitamos algunos frijoles. Como pueden ver, aquí tenemos también mucha variedad. Y los frijoles son una fuente muy rica de proteínas y de fibras. La sopa de minestrón que estamos planeando tiene muchos ingredientes similares a la carne, el pollo y el pescado, aunque no tiene carne. O sea, ¿podemos reemplazar la carne con los frijoles? Sí, es algo que podemos hacer, pero aquí también nos esperan algunas sorpresas. Si miramos la etiqueta de nutrición de esta lata, vemos que tiene 360 miligramos de sodio. Wow, ¿y el sodio es lo mismo que la sal? Es lo mismo que la sal. Wow, bastante sal. Es bastante sal y tenemos que mantenernos alejados del exceso de sal porque las personas que son sensibles a la sal pueden retener mucho líquido y pueden aumentarle la presión arterial. Muy peligroso. Sí. Pero tenemos opciones. Por ejemplo, si volteamos esta lata y miramos la etiqueta de nutrición, vemos que esta solo tiene 10 miligramos de sodio. Ah, mucho mejor. Muchísimo mejor. Continúe con su tarea de detective en el pasillo de los granos como los panes y cereales. Este pasillo, por su enorme cantidad de productos, tiene el peligro de confundirnos y presentarnos con demasiadas tentaciones. Ya, mamá, mira, aquí están los cornflakes para el pollo. Ay, qué bien, Clarita, gracias. Y mira, ahí están los cereales dulces con los bombones que te gustan. No, hija, ¿cómo se te ocurre que vamos a comprar eso? Tiene demasiadas... Como ven, hay muchas opciones para los cereales también, pero debemos escoger los que son fortificados con vitaminas y minerales. Los cereales son muy buena opción para el desayuno y también son muy buenos para la merienda. Pero debemos fijarnos en la azúcar agregada que tienen. Otra cosa también que podemos fijarnos en los cereales es la cantidad de fibra que tienen. También debemos escoger aquellos que son de grano entero. Los cereales de granos enteros son más saludables. Sin embargo, no todos los cereales de granos enteros cuentan con un nivel alto de fibra. Siempre debemos verificar que la etiqueta señale que el cereal contiene por lo menos 2.5 gramos o 10% de porcentaje diario de fibra en cada porción. Por ejemplo, si miramos la etiqueta de nutrición aquí, este cereal contiene 5 gramos de fibra por porción, lo cual es una excelente opción. Oh, ok. Pero eso no tiene colores. Pero le puedes añadir frisas o le puedes añadir cualquier otra fruta y eso le va a dar el color que tanto te gusta, Clarita. Ya, bueno. En mi familia nadie tiene tiempo de comer desayuno normalmente porque siempre están deprisa a ir al trabajo. Usualmente lo que yo como es cereal o la avena. A veces como cereal. Ah, pero a veces no hay tiempo por el trabajo. Chiganogues, milanos y jugo de naranja. Usualmente yo desayuno como un pan con jugo en la mañana. Yo desayuné plátano con crema y leche. Hola chicos, vamos, buenos días. Buenos días, Sarita. Buenos días, nena. Hola, dormidona, arriba, vamos. Es hora de levantarnos. Las mañanas son difíciles para la mayoría de las familias, con todos tratando de alistarse para ir al trabajo y a la escuela. Helman y Andrea Gómez saben que la clave para comenzar sanamente el día es un buen desayuno, el cual cada mañana preparan para sus tres hijos. Chicos, el desayuno está servido, por favor. Vamos, rápido. El desayuno no debe limitarse a huevos, cereal o un pan dulce. Algunos días, Germán incluso hornea pescado con verduras para el desayuno. Para todos nosotros que no tenemos mucho tiempo para cocinar, un emparedado de mantequilla de maní con pan integral es suficiente. O pueden calentar una rebanada de pizza de vegetales de la noche anterior. Hay muchas maneras divertidas de mezclar los alimentos, sustituyendo una cosa por otra, preparando un desayuno para la cena o una cena para el desayuno. No se limite. El objetivo es alimentar a sus hijos con comida saludable cualquiera que sea. Mi definición de comer de una manera sana es comer suficiente para tener energía durante el día y para sentirse bien. Tener variedad en los alimentos, limitar los carbohidratos y comer comidas más llenas de fibras. Las zanahorias son saludables, los tomates, me dicen que sandía saludable también. No espaciar demasiado entre comida y comida porque eso te hace tener mucha hambre y entonces uno tiende a comer muchas cantidades. No comer grasas, tratar de evitar los restaurantes de comida rápida. Lo que son más saludables son las frutas, los vegetales. Si uno hace ejercicio y come todo balanceado, puede comer de todo. Ahora estamos en la sección de los vegetales congelados. Aquí podemos encontrar algunos vegetales para la sopa ministro. Les quiero contar que los vegetales congelados son tan nutritivos como los vegetales frescos. ¿Verdad? Yo pensé que cuando comprábamos los vegetales congelados era como estar haciendo trampa. Es lo mismo que consumir vegetales frescos, la diferencia es que los congelan tan pronto como los cosechan y así conservan los nutrientes. Clarita, aquí tenemos tus vegetales favoritos, las zanahorias. Ay, no. ¿Recuerda usted el consejo para padres? ¿Sepa escoger las batallas? ¿Quiere decir que no vale la pena pelearse por las zanahorias, el brócoli o la carne cuando hay tantas opciones? ¿No hay nada con qué sustituirlos? Sí, podemos cambiarlo por cualquier otro vegetal. Ay, ya. Qué bueno. Nuestra meta debe ser proveer a nuestros seres queridos con alimentos saludables que sean del agrado de toda la familia. Estamos llegando a la penúltima sesión de nuestro recorrido, la de los productos lácteos. ¿Qué sigue en la lista? A ver, necesitamos la leche para el pollo. Ah, lo que me recuerda a algo que quiero repasar con ustedes. La mayoría de los adolescentes no consumen suficiente productos lácteos, lo que es muy importante porque contiene calcio y es muy importante para las adolescentes y para las mujeres adultas. Claro. Clarita, ¿cuántas porciones de productos lácteos tú crees que se deben consumir en un día? Más o menos tres. Qué bien. ¿Y tú consumes esa cantidad? La verdad que tres al día no. Lo que pasa es que Clarita es intolerante a la lactosa. Yo creo que por eso ella no consume la cantidad de productos lácteos al día. Si usted tiene intolerancia a la lactosa, eso no significa que sea intolerante a todos los productos lácteos. Muchas veces depende del grado de lactosa que contiene un producto. Pruebe tomar leche sin lactosa. Una opción más económica es consumir la lactosa en tabletas o en gotas. También puede consumir queso añejo como el queso tipo cheddar o el yogur bajo en grasa o sin grasa. Todos necesitamos consumir tres porciones diarias de productos lácteos para mantener los huesos fuertes. De la sección de productos lácteos pasamos ahora a la sección de carne, de res y pollos. Esta debe ser la última parada de compra. ¿Por qué la última sección? Porque lo recomendable es mantener estos alimentos fríos lo más tiempo posible. Asegúrese de mantener la carne, el pollo o el pescado envuelto en plástico y separado del resto de los demás alimentos en su carrito de compra. Hablemos acerca del pescado por un momento. El pescado es muy bueno para nosotros, pero mucha gente no está acostumbrada a consumirlo. Ahora les voy a dar algunos consejos a seguir cuando compre pescado. Verifique la piel. Debe ser firme y brillante y regresar a su forma original después de ser presionado. Si la piel se ve opaca, es posible que el pescado no esté fresco. Fíjese en el olor. El pescado debe tener un olor fresco. No debe oler a pescado viejo. Muchas personas no comen pescado porque creen que es complicado de preparar, pero no es así. Y es delicioso. Andrea está horneando un poco de bacalao, pero usted puede utilizar bagre, róbalo, salmón o cualquier tipo de filete de pescado para esta receta. Lo que se hace es simplemente mezclar tomates, cebollas, cilantro y jugo de limón. Viértalo sobre el pescado. Póngalo en el horno a 350 grados durante 15 minutos. Mmm, eso se ve muy bien. Comer de manera saludable no significa que tengamos que complicarnos la vida. En cuanto a comida, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Quizás se sorprendan de ver lo que es una porción adecuada de arroz, comparado con lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos. Una porción adecuada de arroz o pasta consiste en más o menos media taza, lo que es igual al tamaño de un mouse de computadora o a un cuarto de su plato. Una porción de pescado o pollo debe ser más o menos del tamaño de un paquete de cartas para jugar. Una porción de verduras consiste en media taza, el tamaño de un mouse de computadora. No hace mal comer más verduras o frutas, pero sí debemos cuidarnos de sobrepasarnos con los antojos y sodas. Clarita, vi que pusiste algunas sodas en el carrito del supermercado. Bueno, sí. ¿Y tienes idea de cuántas calorías tiene una porción de soda? No, la verdad que no. ¿Puedes mirar la etiqueta? Dice que 100 calorías por porción. Sí, 100 calorías. ¿Y tienes idea de lo que es una porción? Más o menos 8 onzas. Ok, a ver, mide 8 onzas ahí. A ver qué tú crees que es. Supongo que será el vaso entero, ¿no? A ver, lo que tú crees. Así. Ok. Estos son 8 onzas. Es menos de lo que yo pensaba, mucho menos de lo que yo pensaba. Bastante diferencia. Sí, esta es la mitad del vaso y este es el vaso entero. ¿Y tienes idea de cuántas cucharaditas de azúcar tiene esa porción? ¿Será una o dos más o menos? Siete cucharaditas. ¿Siete? Siete cucharaditas. ¡Wow! ¡Harta azúcar! Bastante. He estado tomando demasiadas gaseosas. Probablemente. Hay muchas bebidas que pueden reemplazar a la soda. Por ejemplo, podemos combinar jugo de fruta 100% natural con agua mineral y podemos agregar chocolate o fresas a la leche baja en grasa. Pero lo mejor de todo es tomar agua. Clarita, ¿puedes venir a ayudarme con el conflux, por favor? Ya, ma. ¿Cuántas necesitas? ¿Una taza más o menos? A ver. A ver, abre bien la bolsita. No se vaya a caer. Sí, listo. ¿Lo puedes moler, por favor? Luego de comprar en el supermercado, Marta y Clara se ponen a preparar su nueva receta de pollo. Cocinar en familia siempre es una buena oportunidad para compartir experiencias y, sobre todo, divertirse. Esta es una receta muy sencilla. Solo hay que remojar el pollo deshuesado en leche baja en grasa y algunos condimentos. Luego hay que empanizar el pollo con cornflakes y especies. Mientras el pollo está en el refrigerador, se ponen a hacer la sopa de verduras o minestrón, una deliciosa mezcla de verduras, frijoles y pasta. Primero sufríen las cebollas y el apio. Después agregan el resto de los ingredientes a la olla. Esperan hasta que hierva y lo dejan hervir por fuego lento por 45 minutos. Es una receta deliciosa que puede preparar durante el fin de semana y congelar para comerla de lunes a viernes. Después que el pollo ha estado durante una hora en el refrigerador, Pata lo saca y lo mete al horno. ¡Y ya está! Ni siquiera hay que lavar algún sartén sucio. Agüita. Gracias. De nada. Uy, ¿qué tal? Huele rico. Sí, a ver, probamos. A ver, la sopa menestrone. La sopa salió deliciosa. Sí. Salió buenísimo el pollo. Trabajamos duro, pero valió la pena. Sí, fue divertido trabajar juntas. ¡Ay, me alegra que te guste! Aprendimos, mira, dos platos nutritivos, empleamos el tiempo haciendo algo muy productivo. Esta receta es deliciosa y no contiene grasas que puedan perjudicar su salud. Al cocinar y comer con nuestra familia no solo compartimos una comida, compartimos vivencias. ¿Está crujiente? Sí. La buena mesa nos ayuda a fortalecer los lazos familiares y a crear recuerdos para toda la vida. Esta receta me hace acordar a una que hacía mi abuelita. Es casi igual. Sí, y apuesto que igual de rica. Y lo mejor es que no tienes zanahoria que tanto te gusta. ¡Mírale la cara de asco! Hemos hablado mucho de estrategias para seguir una dieta saludable, pero también es importante adoptar un estilo de vida que incluya la actividad física. Intente realizar ejercicios de manera regular. Lo ideal para los adultos son 30 minutos de ejercicio diarios y para los niños 60 minutos diarios. El ejercicio es de vital importancia para la buena salud. El ejercicio nos hace sentir mejor físicamente, nos ayuda a pensar con más claridad y nos levanta el espíritu. Algunos estudios indican que cuando los padres hacen ejercicio con sus hijos adolescentes, todos se benefician. Hacer ejercicios con los adombres, con los brazos, levantar piezas. Yo siempre corro mucho. En el verano saco a mi perro bastante y lo llevo a caminar. Vamos en las bicicletas. Por un tiempo hice gimnasia, después hice baile y ahora salgo a correr lo más que puedo. Brincándolos así porque me gusta brincar un montón. En el verano casi todas las semanas salgo a correr, pero en el invierno casi no. Me encanta hacer tenis y jugar softball. Creo que me gustaría volver a bailar, a tomar clases de baile y salir y bailar porque estás haciendo ejercicio sin darte de cuenta. El baile es como, es una manera de liberarse de todo. No tiene que ser costoso o lujoso. La clave es apagar el televisor y la computadora y ponerse en movimiento. Mientras más nos ejercitamos, mejor para nuestra salud. Trate de que el ejercicio sea una parte de su rutina familiar diaria. Quiero seguir viviendo. Quiero estar ahí para mis hijos, para mis nietos. Te hace sentir mejor sobre tu persona. Te hace más inteligente. Tu cuerpo ya está creciendo, tienes que cuidarlo más. Ya mayor uno siente los síntomas de lo que uno ha comido, cualquier cosa, de lo que uno hace cuando uno está pequeño. La falta de alimento, puedes entrar en una anorexia o el exceso en una obesidad. Si no comen saludable hay muchas, muchas enfermedades. La presión alta, enfermedades del corazón. Yo creo que las personas que no comen buenas cosas, que ellos se hacen gordos. Diabetes, el colesterol. No pueden correr un montón, como no pueden caminar, caminen como despacito. Puede causar que uno se sienta mal de uno mismo. ¿Cuáles son los puntos importantes para recordar sobre cómo llevar un estilo de vida saludable? Lo más importante es que puede ser divertido, fácil y no tiene por qué tomarnos mucho tiempo. Incluso un par de pequeños pasos pueden dar resultados grandes y positivos. Recuerde lo siguiente. Empiece con un plan. Utilice una lista cuando vaya de compras. Verifique las etiquetas de información nutricional sobre el azúcar agregada, la sal y la grasa. Busque los granos enteros y fibras en panes y cereales. Intente aumentar las frutas y verduras en su dieta diaria. Y recuerde, el caso es muy importante. Busque los productos bajos o sin grasa. Cuando le sea posible, trate de cocinar y comer en la mesa con su familia. Es muy importante y divertido. Y por último, todos necesitamos mucho ejercicio. Los niños en edad de crecimiento necesitan ejercitarse por lo menos una hora al día. Todos gozan cuando los padres se unen a la diversión. Recuerde que usted y sus seres queridos pueden tomar decisiones importantes juntos sobre cómo llevar una vida más saludable. Los resultados solo pueden beneficiarlos a todos. Nos vemos en el parque. Bienvenidos a todos. Salud. Chau. Chao. 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 Chao.